La cita fue en el Parque Las Mercedes, localidad cuarta, con una actividad cultural, con asistencia de personalidades que se vincularon a este evento, presentando una propuesta a los asistentes que se recrearon en dicho certamen. Pues muy agradecido de poder estar visitando el barrio Las Mercedes, aquí en San Cristóbal, donde tantos amigos nos reciben con mucho cariño, con mucho afecto, luego de tantos años de trabajo también aquí en la localidad. Y que reconocen en nosotros que no somos pasajeros, sino que somos ciudadanos, que permanentemente estamos acompañando actividades y a través de iniciativas, por supuesto, a todo el país. ¿Cómo le hacía su administración como concejal de Bogotá? Bien, pues ahí hemos hecho una labor importante en el Consejo de la Ciudad, para toda la capital. Hemos trabajado diferentes temas. Consideramos que estamos frente a una administración muy compleja, con demasiadas crisis, demasiados caos, demasiada improvisación, falta de planeación de la administración. Los ciudadanos eligieron, por supuesto, un alcalde, pero lo eligieron era para gobernar, para buscar respuesta a las inquietudes, a las necesidades, pero es lo que definitivamente la ciudad no encuentra. Y nosotros en el Consejo de la Ciudad estamos haciendo debates de control político en diferentes temas, en lo que la gente hoy se preocupa y le duele. Con participación de varias agrupaciones por espacio de ocho horas, los invitados compartieron y bailaron una demostración de hermandad. ¡Olé, ole! ¡Gracias!